Nos vamos con Imael Romero, piéncedor de la banda de la categoría del 133 y es muy contento con su primera doctora Maca Aral Hace un poquito que llegamos corriendo casi en carrera de la categoría infantil de hace 23 años, cumpleaños de 133 y invitas a la categoría de la categoría del 133 impresionante, felicidades Buena, Romero, la carrera Buena, esta aquí en el tiempo no les estábamos de trabajo por eso no estoy en el tiempo pero por ahí en la categoría del 133 pero en cuanto a la carrera hemos visto que hay la primera categoría más fáciles un poco de trabajo con Francisco, yo veo una región que has quedado aguantando a más de un minuto o dos y medio, creando sensaciones y pérides. ¿Por qué tiene que haber de fácil eso, eh? Y, la verdad que la verdad es que hacía una gente bastante buena, y la gente está llamada con mojadas, o lo que no es así, en la gente se va a hacer un proyecto. ¿Pareció muy bonito? La ciudad estaba bastante escuro, un deseo bueno, de bajadas, técnico, y que se puede ir bastante rápido. Bueno, Ismael Romero, vencedor de la categoría Elite Sub-23 de esta segunda edición del Rally PTT Casa Aragona 2019.